Música Ya, son las 9 y 10 de la mañana y estoy aquí esperando a los rusos Porque no tengo como cresta llegar solito al lugar de juego Aquí estoy esperando a los señoritos rusos agarrando bien fuerte el cañón de mi querida Sniper Así bien suculentamente Así que ojalá lleguen pronto Se han pasado por un minuto y aún no llegan Me estoy empezando a preocupar un poquito Poquita nomás, poquito, una cosa de nada No van a venir, no, me dejaron solo los pu***** Los espero o me voy a mi casa Tuvia Voy a abrirte un poquito Se suponía que él me iba a pasar a buscar Pero llegó otro hueón y me secuestró como si fuera una p***** y me llevaron Soy un hueón con la media hueá de Gilly dentro de una casa Segué, Sniper Sniper Hasta luego, ya es una p***** y nos la sentimos Si hay nudo Si hay nudo Bajá Bajá No estamos El pecado Es Mon Thio Creo que tengo una espina en un testículo Y todos riéndose de mi trajecito Pero yo les di una lección ¿Estás grabando? Sí, ¿por qué? ¿Con los dos? No, con esta ¿Cómo voy a grabar con esta? Voy a grabar el paquete así con zoom de... Baja, qué puto Yo no, weón Colócatela en el trasero Pruebas, weón, es del Airsoft Probando las granadas del Vladi A la guay, no, una mierda tuve Hermoso y sensual Gilly Gladys, ¿cómo se siente de que tu trasera va a salir en el video? Callate, weón Qué mierda voy a inventar, weón Debrabao Psicopata, weón Pero si yo soy totalmente normal Mira la media burbuja que tiene dentro esa weá Mira, cancha de tu madre Mira Oh, weón, esa weá hace la máxima precisión ¿Ve la burbuja? Bueno, con Cuevi he bajado aún, weón, con la sniper Ando muy... ¡Jugar, pero ve! Muy suicida, weón La MP9 me hace mal Digo, la MP7 me hace mal Es como que... Es como que tengo una MP7 Tengo que acercarme, weón Pero como weón ¡Gracias! ¡Gracias!